Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11, y cuando lo tengan, digan amén. Primera de Samuel, 16, 11. Amén. 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 ¿Cuántos lo tienen? Amén. Amén. Leas y para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Samuel a Isaí, son estos todos tus hijos. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Vamos a, vamos a estar puestos en comunión, vamos a orar. Señor Dios amante y Padre celestial, te damos gracias por habernos permitido esta noche llegar hasta tu casa de adoración. Señor, yo te pido que toda palabra que salga de mi boca sea para edificar, señores, y que toque cada uno de los corazones que están prestos para hoy en esta noche. Señor, yo te doy gracias y te pido que me uses para tu gloria y para tu honra. Amén. Gloria a Jesús. Se pueden sentar. El mensaje de hoy, yo traté de buscarle título. De una y mil maneras. Y es un mensaje sencillo y a la misma vez no le pude buscar un título en sí. Pero lo más que me, lo que más quisiera enfocarme en esta noche y este versículo que acabo de leer, es la parte donde Samuel le dice a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Santo Espíritu. Gloria a Jesús. En este versículo se habla, o en este capítulo se habla de cuando Jehová llama a Samuel y le dice que vaya a buscar el ungido, que va a ser el próximo rey. Cuando Samuel llega a la casa, dice ahí que ve al primero de los hijos que le presenta, que él dice, tiene que ser este. Lo primero que Jehová le dice es, no mire su apariencia. Esto no es lo que yo miro, yo miro el corazón. Y cuando Isaí él le dice a Samuel, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que no venga aquí, a quien estaban esperando era el menor. No era ninguno de los otros siete, que eran ya hombres grandes, hombres de guerra. Y muchas veces nosotros nos detenemos, y Jehová nos está esperando a la mesa con la bendición, nos está esperando a la mesa con la unción, y nos detenemos porque decimos, soy el menor. ¿Qué ve Dios en mí? ¿Qué tengo yo? ¿Para qué voy a llegar hasta allá? Pero de cierto Dios ha dicho una palabra y ha dicho, nadie, porque así lo dice, nadie se sentará a la mesa hasta que no llegue. Gloria a Jesús. Muchas veces siempre vemos lo pequeño que somos, tal vez lo insignificante que nos vemos y decimos, yo no puedo hacer eso. Yo me he dado cuenta, y este libro de Samuel lo he ido leyendo, y me he dado cuenta de que cuando Jehová llamó también a Saúl, y esto se encuentra en primera de Samuel 9, 21, Samuel le da una palabra a Saúl y le dice, todo lo codiciable de Israel es para ti y para tu familia. Y lo primero que Saúl le responde, dice, Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín, porque pues me ha dicho cosas semejantes. Jehová no mandó a Samuel a buscar el más grande, Jehová no mandó a Samuel a buscar en estas dos situaciones donde se fue a ungir el rey, no buscaron el más reconocido, no buscaron el más grande. Saúl era el menor, era de lo pequeño, de lo pequeño, de que era de la tribu más pequeña, y encima de que era de la tribu más pequeña, era de la familia más pequeña de la tribu de Benjamín. Y yo me incluyo, porque estar aquí parada para mí es una lucha interna, porque yo, primero que nada, yo soy bien nerviosa, soy bien inquieta, y no quiero decir que no lo tengo, pero tal vez el don de palabra todavía no lo he desarrollado. Amén. Pero esto yo lo veo como un deporte. Las personas que nos mantenemos en la banca, si no salimos al campo, nos vamos a desarrollar destreza. Y puede ser que tal vez yo estuve fuera del juego completamente por 10 años, lo que quiere decir es que yo estoy completamente bota, y de momento entré y entrar al campo es algo difícil, es algo que nos cuesta trabajo, por lo menos a mí en lo personal. Pero como le digo, comparándolo con el deporte, si no salimos al campo, no vamos a desarrollar destreza. Cuando el coach te dice, sal y batea, o sal y pichea, y le decimos, no, yo me quedo aquí sentadito, que sentadito me veo más lindo. Entonces los demás alrededor se desarrollan, los demás alrededor crean sus destrezas, sus habilidades, y nosotros porque, ay, yo no sé, o ay, yo no puedo, nos quedamos entonces sentados en la banca. Y yo sé que es difícil, no es fácil uno dejar atrás los, tal vez los complejos, el qué dirán, pero esto fue algo que a David no lo detuvo. En el momento en que David también va a donde sus hermanos, que Isaí lo manda a llevarle y a verlo si están bien en la guerra, me llamó la atención que a uno de sus hermanos le dice, como que qué haces aquí si yo sé que tú lo que vienes es saber, tú lo que vienes es a mirar lo que está pasando. Sin embargo, y a pesar de ese comentario que tal vez muchos de nosotros lo tomaríamos como que, ¿y este qué se cree? David, aún así, tuvo la valentía de pararse frente al filisteo y tuvo la valentía de enfrentarlo. Amén. Yo lo que quiero llevar con este mensaje es que no veamos, dejemos de mirar con nuestros ojos, empecemos a mirar con los ojos de Jehová. Pregúntale a Jehová, ¿qué quieres hacer conmigo? Durante el día yo estuve, entré a Facebook y hubieron varias personas que compartieron una historia de una caja de pizza. Estoy segura que la pastora la vio. Y me llamó la atención porque va más o menos a tono con el mensaje que yo quería llevar. El hombre decía que se imaginaran que estaban en un cuarto de hotel, pedían una pizza y el hombre llegaba con la pizza en su mano. Como decía él, el queso todo chorreando sería la mano pelada con la pizza. ¿Qué es lo primero que uno va a preguntar? ¿Dónde está la caja? Entonces, él comparaba el valor de la caja que cuesta tal vez unos 30, 35 centavos, que lo que tiene ahí el valor real es la pizza. Pero, ¿por qué preguntamos por la caja? No sabemos dónde ese hombre tenía las manos, no sabemos qué le había hecho. Entonces, lo menos significante de eso que él llevaba, que era la caja, en ese momento tomaba un valor mayor, a pesar de que era un costo de unos 30 centavos y la pizza era lo que le daba ese valor a la caja. Entonces, no debemos menospreciarnos porque nos veamos menos, porque sentamos que somos el menor, porque veamos que yo no puedo o hay que dirán. Yo aprendí a dejar el que dirán a un lado. Aprendí a someterme a lo que Dios quiere hacer conmigo si me llaman a hacer algo. Amén. Lo hacemos. La pastora cada rato me dice vamos a cantar, pues vamos a cantar. Porque al fin y al cabo yo fui, yo en oración le pedí a Dios que yo quería cantar. Gracias a Dios Él me lo permitió. ¿Por qué no usar ese talento ahora? Pero debemos dejar de mirar lo que está a nuestro alrededor, qué es lo que nos oprime, qué es lo que nos hace ver menos. Empezar a ver que en el mismo Segunda de Corintios, si no me equivoco, dice yo me glorifico, bástate mi gracia, yo me glorifico en tu debilidad. Dios no está buscando personas fuertes, no está buscando personas que ya estén en la guerra, esos ya están allá. Él está buscando personas que necesiten ser capacitadas para ir a la guerra. Como dijo la pastora, te caíste, no volvemos a levantar. Amén. Dios no te va a despreciar por eso. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Amén. Y yo no sé si mi llamado es estar aquí arriba dando palabras. Si es así, Dios va a tener que desarrollar este don de palabras porque a mí me falta todavía. A mí me dicen predicación y para mí es reflexión de 15 minutos. Amén. Pero lo que le quiero llevar con esto es que siempre, cada vez que Dios nos da una palabra o nos dice que nos va a llevar, que nos va a poner aquí, que nos va a poner allá, lo primero que decimos es ay, yo soy así, yo tengo esto, yo tengo aquello, soy el menor. ¿Qué van a ver en mí? ¿Qué voy a llevar yo? Pero como la reflexión de la caja de pizza, no es la caja, es lo que va adentro y con lo que va adentro tomamos valor. Tenemos que dejar que Dios entre nuestros corazones, nos redargulla, nos dirija por donde Él los quiere llevar y no veamos, no nos veamos como menos porque ante los ojos de Dios no es apariencia. Muy bien, le dijo él a Samuel, no mire su parecer ni lo grande de su estatura porque yo lo desecho. pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón. Simplemente presentémonos ante el Señor como vacías limpias, vacías para que nos pueda llenar con esa unción. Pero entonces aquí tiene que estar la acción también, tenemos que movernos, tenemos que llegar porque como dije al principio cuando empecé, Jehová te está esperando para sentarse a la mesa. Él dijo nadie se va a sentar a la mesa hasta que él no llegue. La unción está ahí, la bendición está ahí pero tienes que moverte, tampoco te puedes sentar a lamentarte ni puedes sentar a decirte ay, aquel me dijo, aquel me hizo, aquel me hace ver menos o yo mismo me hago ver menos, tienes que moverte y tienes que llegar hasta la mesa. La bendición no va a fluir si no llegas, si no caminas, si no dejas que Dios trabaje en ti. Dios tiene grandes bendiciones para esta casa, yo lo sé. Pero vemos algunos y yo me quiero incluir ahí que tenemos que dejar los miedos, que tenemos que dejar el yo no puedo o tenemos que dejar el estoy muy ocupado y tenemos que movernos en fe porque la bendición está. La bendición nos está esperando a la mesa pero tenemos que movernos. Si Dios te mandó a buscar, sé como David, yo no veo en ningún lado reporta la Biblia en este capítulo que David rezongó, que David dijo yo no voy, porque a ellos los llamaron primero y a mí me dejaron para el final. Aquí dice que él envió por él, que él entró, derramaron la unción y se sentaron a la mesa. Entonces, debemos tomar la palabra que Dios nos ha dado y debemos seguir caminando, que no nos detengamos en el camino. la meta es llegar a la mesa, sentarnos y recibir la bendición porque ese cuerno está lleno de aceite. Lo que Dios está esperando es que tú decidas a caminar y llegar hasta la mesa. sin complicaciones, sin decir el yo no puedo. Amén. Y pues, como les dije, mis reflexiones son cortas. Esto era lo que quería pues traer. Amén. Así que, como les digo, esta palabra realmente yo creo que más que para ustedes es para mí. muchas cosas que uno tiene que negarse y seguir caminando. La bendición está. La palabra de Dios está. Lo que tenemos es que tomarle nuestras manos y seguir caminando. Amén. Y lo que sí yo voy a hacer es cantar. Y mi esposo me va a acompañar. Y yo le voy a decir algo. Él es una de las bendiciones que cuando yo decidí caminar y llegar a la mesa Dios me dio. Así que lo que les estoy diciendo es real. Amén. Y no sé si Tato está o uno de los muchachos está. Pero yo me voy a debajar de aquí porque esas luces están muy fuertes. El himno es Quiero verte más que cuando los muchachos estén por ahí de Yulisa. vamos a ponernos en pie hermanos vamos a alabar a Dios amén vamos a dejarlo todo aquí el día de hoy entregar esa adoración amén y esta alabanza amén vamos a pedirnos a acercarnos más a Él amén gloria a Jesús aquí está la gloria papá amén gloria a Jesús gracias papá te adoramos mi rey santo santo, santo, santo aleluya gracias 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 gloria a Jesús amén a la gloria a Jesús amén Quiero verte más, conocerte más Y amarte más que ayer, Señor Solo en ti está la perfecta paz Mi fuerza y mi victoria Quiero verte más, conocerte más Y amarte más que ayer, Señor Solo en ti está la perfecta paz Mi fuerza y mi victoria Y yo estaré, yo estaré confiada en ti En ti están mis fuerzas Cuando ya no puedo más Y al final, y al final veré tu gloria Tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré Quiero verte más, conocerte más Y amarte más que ayer, Señor Solo en ti está la perfecta paz Mi fuerza y mi victoria Quiero verte más, conocerte más Y amarte más que ayer, Señor Solo en ti está la perfecta paz Mi fuerza y mi victoria Y yo estaré, yo estaré confiado en ti En ti, en ti están mis fuerzas Cuando ya no puedo más Y al final, y al final veré tu gloria Tu majestad, tu honra, tu rostro yo veré Y al final, y al final veré tu gloria Tu mar está, tu gloria Tu mar está, tu honra, tu rostro yo veré Y yo estaré, yo estaré confiada en ti En ti están mis fuerzas Cuando ya no puedo más Cuando ya no puedo más Y al final, y al final veré tu gloria Tu mar está, tu honra, tu rostro yo veré Y al final, y al final, y al final veré tu gloria Muchas gracias, mi amor, mi papá